hola a todos amigos de youtube bienvenidos una vez a mi canal hoy día estaremos haciendo una figura 3d en pintor 6 como ya usé este programa anteriormente quise hacerlo una vez más bien para hacer para hacer esta figura vamos a abrir una capa de lengua vamos a seleccionar la herramienta curva bien como como ya les había dicho en el vídeo anterior la herramienta por azure sirve para hacerle la presión como si estuvieran tablet digital así que esa es la que voy a la que voy a usar para hacer el fondo de mi figura 3d bien bien una vez finalizado el proceso para hacer una parte del fondo empecemos con la figura con la herramienta line voy a hacer la primera estructura de mi figura debe estar un poco virada ya que es una figura 3d no es 2d yo voy a hacer una especie de casa así que por eso hago esta hago esta estructura para primero vamos a hacer como si fuéramos a hacer un bloque rectangular o algo así ustedes la pueden dejar así si quieren pero yo voy a jugar un poco con esta figurita por presionando control y así y así tocando dos veces y arrastrando para seleccionarlo vamos a hacer esos cuadritos de hechos puntitos y ponemos transformar jugamos un poco y lo hacemos así luego vamos a hacer el tejado que primero debe ser como una especie de trapecio luego este trapecio se le hace un triángulo que una el trapecio con la o con una de las esquinas de la figura entienden la ventana es lo más fácil de hacer primero hay que hacer un cuadrado y ese cuadrado se le hace cualquier forma que nosotros queramos puede ser como reja como esa la particular que son cuadraditos y es fácil ya que es como una figura 2d en una figura 3d que sería la casa y la figura 2d sería la ventana lo va a haber hecho una ventana esa primer ventana se la copia como ya les dije apretando control dos puntitos desde una esquina y arrastrando así se la copia y se la pega en una la otra parte de la casa así entienden pero hay que jugar un poquito con esta ventana para que quepa la puerta también ya la puerta es fácil es sólo un rectángulo y se le puede poner cualquier cosa como chapa puede ser un triángulo un círculo un trapecio lo que ustedes quieran para hacer el pintado como más realista que es ese pintado 3d lo que yo voy a hacer es seleccionar la zona que voy a pintar que en este caso sería la colina o el fondo luego seleccionar un color el cubo y ese sería el color secundario o terciario que va a ir ahí luego con el aerógrafo cogeré otro color puede ser un color más oscuro un color más claro que es ahí lo pintaré todo así se verán unas cositas que eso haría la sensación como de césped usaré el desenfoque para desenfocarlo y que se haga una la imagen y no se vea como muy forzada así irá probando colores hasta que salga el color que quiero eso mismo yo voy a hacer para los colores que estarán en la casa bien pero en cambio las paredes van a ser café y el techo va a ser amarillo la puerta va a ser un poco más oscuro el café las ventanas serán un celeste un tanto rarito ya lo verán esta torta esta torta esta torta está a andando menos el café cubo y el University de Soho y el señor si el arco me va a hacer un hambre que me va a hacer un poco más una forma de hacer un plato en el barro que me va a hacer un poco más La sombra de la casa o del objeto 3D, muchos dirán que solo lo copian o lo hacen en negro o algo así, lo ponen atrás y listo, una sombra, pero no. Aquí lo que hay que hacer es, bueno, algo así como copiarlo, pero hay que hacer una estructura según como va a ser nuestra sombra. Tiene que ser como si fuera nuestra casa, pero no nada más, ningún detalle, solo la silueta. Aquí como la casa ocupa casi toda la expansión, tuve que arreglármelas para poner la sombra a un lado, un lado que se va la sombra y la casa y se va bien. Bien, para hacer la sombra hay que elegir el color del césped o del piso y se lo va a hacer un poco más negro. Bien, la rueda de color se lo va a virar para la derecha si es que es sombra, para la izquierda si es que es, como se dice, brillo, ¿entienden? Bien, esto ha sido todo previo de hoy, denle like y suscríbanse, ¿ya? Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.